Lo va a pitar barbajelata. 3, 2, 1... ¡Gol! De la Academia Deportiva Cantolao. Arquero a un lado, pelota en el otro. Abrió el piecito Pastorini, engañó Carvalho. Y marca el empate, gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. En 4 minutos estamos 1 a 1, Alberto Begolea. Desacomó la alegría crema, ¿no? Muy rapidito este empate de Cantolao por la vía del penal. En fin, no se han hecho nada. O sea, mejor dicho, se hicieron bastante. Pero sigue la paridad entonces. 1 a 1. El partido recién comienza. Vamos a ver cómo ocurre la evolución del mismo. Bueno, el remate de Pastorini. Penal bien pateado, gol. Estamos 1 a 1 en el Monumental. RR9, meta 2 por 1, ¿no? Sí, y me consultaba sobre... ... ... ... ... Gracias por ver el video.